A más de 4000 metros de altura, en las tierras de Huancavélica, muy lejos de la ciudad, existe una catarata que es muy peligroso, muy inhóspito y poco explorado, comentan que por las noches sale un toro cuidando su riqueza. Y bien, ahorita me encuentro en el pueblo llamado Arantai, donde estoy viviendo y vamos a partir hacia una comunidad llamada Condorparcha, que está de aquí aproximadamente dos horas en moto. Nos comentan que hay una catarata muy misteriosa y muchas historias por contar, por eso que hoy día vamos a ir a explorar, a ver con qué nos encontramos. Sin nada más que decir, acompáñanos a esta nueva aventura. Más de dos horas de trayecto en moto, decidimos hacer una pequeña parada en un pequeño pueblo llamado Ajuarmapampa. Acabamos de hacer una pequeña parada y debo recalcar que en este pueblo hace demasiado frío. El lugar exacto se llama Ajuarmapampa, así nos comentan, ya que en este lugar se dice que la mayoría de las casas están hechas a base de paja, así es. El paja es un gicho que crece acá en los Andes del Perú. Bien amigos, acabamos de llegar al lugar y esta es la catarata Condorparcha. Se le conoce así porque en español se dice la catarata del cóndor. Y ahorita vamos a ir, vamos a entrar adentro a ver qué nos espera. Y ahorita estamos en trayecto rumbo hacia esa catarata. Como pueden ver, esto es por un ingreso para ir hacia esa catarata. Vamos a cruzar por este pequeño río. Hay que cuidar con mucho cuidado porque si nos caemos nos bajamos toda la ropa. Y aquí está siendo demasiado frío. ¿Qué sientes, John? Frío, frío. Frío total, John. Frío total. Y una caída con fiebre. Nos encontramos con un joven que estaba pescando trucha y nos comentó algunas historias que tiene esta catarata. Una abuelita había dormido en su frente de la catarata. ¿Y? Se ha quedado muda. No, no, no. La catarata se ha quedado grave. Sí. Tendrá maldición así, ¿no? Sí, sí, sí. Dos, tres, estoy sintiendo, ¿no? Sí, ¿no? Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos. Si. ¿Todos los días? No, no. Todo el día acá, el arco. Cuando más allá sale sol. El 7 y de la mañana baja y las dos, los de dos. Sí. ¿Todos los días hace así? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Eh? ¡Ay, se mueve! ¿Ah, por qué? Muchos optan de no acercarse mucho hacia esa catarata ya que se dice que te puede llegar a desaparecer No, pero no hay nada que para ser, ¿cuáles son las microorganismas? No, ¿no?, ¿por sí? Sí, ¿no? Solo ven ahora, ya tenemos que funcione. Tiene una acercarse mucho Thank 여ernos Nos estamos acercando más, es esa catarata, vamos a ver que hay por dentro. Chicos, es la primera vez que venimos aquí y la verdad es muy sorprendente ver todo esto porque es una carreta de más de 80 metros. Los lugareños comentan que venir aquí solo es escalofriante ya que esta catarata se dice que te puede llegar a desaparecer. Eso para mí es realmente escalofriante. Como pueden ver son más de 80 metros, es una catarata grande y estamos en las faldas, estamos en las iniciales. La gente comenta que en esta catarata vive un demonio y que ese demonio es un toro cuidando sus riquezas que sale todas las noches. Vamos a ingresar adentro, pero la catarata no nos permite. Como pueden ver está corriendo bastante aire y si miras, no entro y ya me estoy mojando. Como pueden ver, si no me está así, quieran entrar y todos dejando más. Ahora que la catarata no quiere que nos acerquemos adentro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Como pueden ver ya estamos cerca de llegar a la cima de toda la catarata y como pueden ver el camino es así, es un poco peligroso, no tengo ni palabras, hay que ir con mucho cuidado porque con mucho cuidado se tiene que andar por aquí. Estamos ya en la cima y hay más arriba todavía, es más a fondo la catarata, viene desde más más a fondo estoy. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver estamos en la cima de la catarata. Y desde ahí abajo viene todo la catarata, como pueden ver. Ahorita estamos más de 100 metros se podría decir. Desde aquí se mira casi todo el pueblo, ahí hay otro pueblo, aquí otro pueblo y estamos nosotros en la cima de esta catarata y la catarata está dentro de este cerro. La historia cuenta que aquí hay un demonio y que ese demonio sale por las noches en forma de un toro. Se dice que en esta catarata hay riquezas adentro de la catarata y es por eso que sale el demonio a proteger sus riquezas. Mucha gente por intentar encontrar las riquezas de la catarata han llegado a morir. Los lugareños comentan que esta catarata está maldecida ya que hace mucho tiempo atrás una señora de avanzada edad que paseaba sus animales por aquí se quedó dormida cerca de la catarata y en sus sueños se soñó con su alpaca que le había empujado y al despertar la señora quedó muda y hasta ahora su recuperación es dura. Los lugareños comentan que venir solo es un peligro ya que te puede caer la maldición de la catarata. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Sin nada más que decir nos vemos en un próximo video. Adiós.